Con más de 13 mil metros cuadrados de construcción, la Puerta de la Creación, titán de concreto que se inaugurará oficialmente el 24 de abril, aparentemente invita, ya sea por curiosidad o fascinación, a recorrer un espacio en el que la creatividad reta a la realidad. En la ceremonia, cuyos detalles todavía están por definirse, estará presente el arquitecto japonés Tadao Ando, diseñador de la obra arquitectónica única en América Latina. El edificio de seis niveles fue diseñado para ser vanguardista tanto estéticamente como en el aspecto educativo, ya que albergará tanto dos ágoras en el que los estudiantes podrán sostener charlas con sus compañeros y maestros, como 21 talleres y laboratorios con lo último en las tecnologías que manejan. Esta área, además de tener la exhibición del centro, va a tener una exhibición que va a ir cambiando, que es una exhibición temporal de las obras de Tadao Ando, desde las nuevas como las que son punta de lanza del arquitecto, como viene siendo la iglesia que construyó en Hokkaido o la iglesia de la luz que está en Osaka, muchos de sus proyectos internacionales como la Dogana de Venecia o los museos que ha hecho en Estados Unidos, en Fort Worth, entonces esa, el mismo despacho del arquitecto Tadao Ando, nos va a estar dando, alimentando de todas estas exhibiciones, trayéndolas desde Japón o desde el punto donde se encuentren y entonces va a estar abierta para todas las personas. El recinto, que aún no se habilita en un 100%, contará con galerías en las que se exhibirán piezas de la colección de arte de la UDEM y el trabajo de los estudiantes de las carreras de arte, arquitectura y diseño. Cualquier cambio, cualquier detalle que este edificio tiene, se consulta con el arquitecto para respetar su diseño, ese es el convenio que tenemos y además para mantenerlo como una obra de arte que en sí es el edificio. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Ingrid Fuentes, elnorte.com.